Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con FIFA 18 Seguimos con el modo carrera del Real Madrid, gente Vamos a ver si vamos finalizando el mercado de fichajes A ver si nos llega alguna ofertilla para vender a algún jugador Y si no, yo creo que la plantilla está muy completa, gente Vamos a ver, el Everton quiere a Casemiro Vale, pues nada, esto fuera Y hoy nos toca jugar contra el Levante, gente Partido de Liga, a ver si podemos recuperar esos puntitos Y luego vendría la Champions, ¿vale, gente? Como ya dije, la Champions, he hecho la fase de grupos igual que los equipos que se han jugado esta temporada, en la realidad Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿vale, gente? A ver, ahora se queda esto como pillado, ¿o qué pasa? Parece que se ha quedado pensando aquí En los fichajitos, en los fichajitos se ha quedado pensando Vale, ahora ya está Vale, oferta por Álvaro Tejeron, el Mónaco Aceptamos Vale, creo que ya lo digo Lo voy a dejar así, no creo que me llegue ya ninguna oferta Por nada, así que Seguiremos apontando la plantilla Y con el único y gran fichaje de Harry Kane Bueno A ver ahora Interrupción del joven Y ahora por Borja Mayoral Que lo quiere el Cagliari No está mal, si se fuera Pero ahora lo vamos a dejar así Oferta por Carvajal El Barcelona por 40 millones y medio No va a ser que no, 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 no Esto ya está terminando A ver, los fichajes Últimos fichajes Víjate Centiminal, Wolfsburgo Los más caros Mareza Y Hazar al libro Bueno, vale Pues esto va a terminar En un PIN Y BAM Una restante Y se acabó el mercado De ya Interrupciones por Borja Mayoral Bueno Me lo ven y a venir Vale Todo esto ya En Junknitl quería Nacho Vale Pues nada gente Vamos a Llegar al partido De la tercera jornada De la liga Santander Contra el Levante Vamos a ver Si Logramos un buen resultadillo Intentamos llegar A los primeros puestos Han llegado aquí ofertas Ahora por los Por los reservas Yo flipo, mira Ah bueno Ahora lo de seleccionador Que no Que no Que no Que no Que no Y vamos a ver Vamos a aprovechar aquí Para entender a los jugadores Ah que están en Ahora lo pienso Por eso hay tantos días de descanso ahí Seleccion Claro Vale Entonces déjalo estar Déjalo estar Déjalo estar Vamos aquí un momento A la clasificación Como está la cosa Fíjate Fíjate el Levante Y el Llegar Son los dos equipos Que lo han ganado Todos Hasta ahora Las dos primeras jornadas Así que el partido contra el Levante Puede ser interesante Viendo como va Pues puede ser que Sea la cosa Jodida A ver ahora También lo han vuelto Joder Qué raro Bueno Es igual Continuamos Vamos a jugar el partido Contra el Levante Y luego Nada Nada de descanso Para el Borussia De Dortmund en Champions Así que venga Vamos allá Contra el Levante Bueno bueno gente Ya estamos aquí En la tercera jornada De la Liga Santander Real Madrid Levante en el Santiago Bernabéu Un gran partido Porque estamos jugando Contra El líder Junto con el Tirona Ha ganado las dos primeras jornadas Y bueno Viene aquí a dar guerrita Y nosotros vamos a intentar Cortarle esa racha Nada más Empezar esta Liga Y alcanzarles Vale En los primeros puestos Ya nosotros tenemos Una victoria y una derrota Inesperada contra Valencia Que bueno Un gran equipo Y ahora otra vez Estamos aquí en el Bernabéu Para jugar contra el Levante Así que venga Sin más demora A tope Mira mira El Camadri Entra ahí muy fuerte Para Cristiano Espera que llega Que llega Que llega Que llega Mira Marcelo Ojo ahí La jugada Vamos Alta de Toni Kroos Muy alta Mira, mira, mira Harry Oh Amigo Amigo Eso es penalti Claro que si señor Penalti a favor nuestro Nos lleva Nos lleva la tarjeta Bueno, lo dejaremos Tranquilito Pero si, si Ha sido un penalti Claro Ahí Lo dejo medio tuerto Y ahí va El bicharraco Vamos a ver Ahí lo llevas Gol de Cristiano Ronaldo Para adelantar Para adelantar al Real Madrid Con este gol de penalti 1-0 Al filito del descanso Vámonos Ahí lo lleva Mucho el in Catapum Bueno, bueno, bueno Segundo gol Para Cristiano En esta liga 1-0 en el marcador Vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira Allí Harry Kane Oh, que buena Dale, Harry Oh Maldita sea, tío La paró el porterillo Muy buen chute Por eso, pero La paró el portero Vamos, Cristiano Uy Vale, sigue ahí Cristiano Sigue Cristiano Sigue Cristiano Sigue Cristiano Vámonos Qué jugadas ha marcado El solito Para marcar su segundo gol En el partido Madre mía El bicharraco Qué golazo Qué jugada Increíble, tío Increíble Ahí lo ven El solito Pin, pa, pin, pa Me ha parado Venga, vamos a agarrar Kovacic Por su compatriota Luka Modric Y venga Perfecto Luquita Buen partido Vamos Uy, Cristiano Lo tenía ahí Lo ha tenido ahí Penaltí Ah Hostia Esta sí que ha sido buena Cristiano Casi marcaba Su hat-trick ahí Pero este jugadorito La ha liado ahí Con Casemiro Fíjate La ha liado Así que nada Cristiano De nuevo Hostia Me he pasado No, no Me he pasado Le he marcado Un golazo En toda la cuadra Qué madre mía Creo que la fallo Eso que el portero Se ha estirado bien Pero Cristiano Ha pegado Un buen Zambombazo Por la queridísima Ahí está Dios Bueno Hecho bien Hecho bien Hat-trick De Cristiano Gente Increíble Mira Marcelo Mira Marcelo Qué parada Qué parada del portero Gente Qué paradita Vamos a ese córner Ahí No llega nadie Sí Madre mía Aquí no ha sido El que ha chutado Harry Kane Me parece que ha sido El que ha sido Sí, aquí lo vemos Madre mía ¿Por qué poco? Aquí se miró Oh, fuera Bueno No está mal Ah, no Otro córner Joder Está siendo de córner en córner Todo el rato Ojo Vale Pues esto va a terminar Gente Esto va a terminar Mira, mira, mira Ahí, ahí Harry Kane Oh Lo tuviste Joder Lo está intentando La verdad es que lo está intentando Si veis Sin su bolito Claro Le eché Este ya termina Se termina Un grandísimo resultado Ahí estamos Debemos tres puntos Frenamos El inicio Bueno del Levante Con un hat-trick De Cristiano Ronaldo Ahí está Increíble Y ahora Viene El terreno Del Real Madrid La Champions League Muy bien gente Pues ya estamos aquí Y ahora se viene Ahora sí que sí El terreno Del Real Madrid La Champions League Tenemos que defender El trono de Europa De Los demás equipos Y vamos a ver Si logramos La Décimo tercera Champions Del Real Madrid Así que bueno Vamos a ver Que lo más seguro Es que hay cambios Para este partido Porque seguro Que algunos Estarán cansaditos O no Bueno Pero seguro Que hay algún cambio Para hacer más interesante El partido Así que nada Vamos a disputar El primer partido De la fase de grupos Contra el Borussia De Dortmund Muy bien gente Ya estamos aquí Suena lindo De la Champions Suena lindo Del Real Madrid Bienvenidos A la UEFA Santiago Bernabéu Aquí estamos Para disputar El primer partido De la fase de grupos Contra el Borussia De Dortmund Y defender El trono europeo Que sostiene Ahora mismo El Real Madrid Así que venga Vamos allá Ahí está el grupo Tottenham Borussia De Dortmund Y Niza Nuestros equipos Ahora tienen Esta primera fase De grupos Así que Vamos allá Y que empiece El espectáculo Europeo Venga Venga Corre Carvajal Mira Asensio Vámonos Centro Asensio Ahí Benzema Paraba Del portero Eso que es Ojo Fuera de El tiro de De Isco Gente Madre mía Vaya 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 Espectáculo Mira 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 Cristiano Para Benzema Ojo Benzema Para Cristiano Su socio Y ahí lo llevas Gol De Cristiano En esta Champions De Gente Primer gol Del Real Madrid Vámonos Ahí estamos Si señor Cristiano Para Benzema Benzema Para Cristiano Y ahí Cristiano No falla Y marca El primer gol De la noche De la noche En este partido De Champions Gente Impresionante Venga venga Que el ritmo No pare Vamos Benzema Vámonos Sigue Benzema Está viendo su socio Su socio Cristiano Lo va a hacer Solo Y golazo Increíble Que jugada De Mister Champions Monsieur Karim Benzema Marca El segundo gol Que jugada Se ha marcado El solito El solito Ha dicho Venga Yo me lo quiso Yo me lo como Y para adentro Muy bien Karim Vamos Que buen paso Ahí Vamos Asensio Madre mía Este chaval Es una mina de oro Vamos Asensio Y Este chaval Es una mina de oro Como digo Vaya jugada Que carrera Que definición Para marcar Un gran gol Madre mía Este chaval Es espectacular Fíjate Fíjate El solito Pim pam Y para adentro Que más Se le puede pedir Mira, mira, mira El Kovacic Mira, ahí está Asensio Se lo está pensando Se lo está pensando Paso en profundidad Para Kroos Madre mía El motor alemán Tony Kroos El motor de este equipo Marca el 4 a 0 Increíble jugada Asensio Y compañía Si esto es un puro espectáculo Madre mía Asensio El pase de la muerte Ahí Kroos Solito de la vida Fulmina Fulmina Al porterillo Bueno, bueno, bueno Gente Se está acercando El final De este partido Vamos a conseguir Nuestros primeros puntitos Del grupo Ante un Borussia Dortmund Que no nos ha supuesto Ningún problema Y lo estamos dejando Muy tocados Muy, muy tocados Así que Pita árbitro Y ya Se acabó Lo que se daba Ojo, mira Mira Nada Si o guardia, ¿no? Si Pues venga Esto va a ser ya Lo último Lo último Sácala de aquí Por favor Ahí estamos Y final del partido Logramos esos tres puntos Y seguimos Defendiendo hasta ahora Muy bien, gente Pues ya estamos aquí El Tottenham Ha ganado su partido Así que estamos los dos Liderando El grupito Y ahora Bueno, pues Como estáis viendo ahí La clasificación De la liga Estamos ahí Cuartos Delante tenemos El Barcelona La Real Sociedad Y el Atleti Club De Bilbao Liderando La liga, gente Pues nada Vamos a dejar Este episodio de hoy Hemos visto Como hemos recuperado Un poquito La liga Al haber ganado Al Levante Empezamos Con un grandísimo pie En esta Champions League Defendiendo Como tiene que ser Nuestro trono europeo Y nada, gente Nos vemos en el siguiente episodio Con mucho más Likes favoritos Suscribiros al canal Si no lo estáis Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta luego Pues nada Y nos vemos